Despachada para la aprobación o rechazo por parte del Senado, se encuentra el Proyecto de Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas, iniciativa más conocida como Ley de Quiebras, que tras las modificaciones dadas por la Comisión de Hacienda, ahora considerará entre otros puntos no solo a las empresas, sino a las personas como titulares de quiebra por reorganización de patrimonio. De esta forma, los deudores personales también tendrán la posibilidad de acogerse a lo que se denomina el nuevo concepto de quiebra. Además, también cambiará la prioridad que emerge de la actual ley que beneficia con los activos a los deudores, diferencia que en el proyecto buscará activar el negocio y liquidar las deudas con los trabajadores. Nosotros, de acuerdo al informe del Banco Mundial, nos encontramos en el lugar número 39 en términos de formación de emprendimiento, pero en términos de liquidación de empresas fallidas, estamos en el lugar 110. Eso quiere decir que tenemos graves problemas, dado que nosotros, si bien es cierto, como gobierno fomentamos el emprendimiento, también estamos claros de que no todos estos emprendimientos son exitosos. Esto porque estadísticas indican que el 80% de los emprendimientos fracasan antes de los 5 años. Teniendo en cuenta que muchos emprendedores, muchos empresarios fracasan en la primera, nosotros queremos ayudarlos para que tengan una segunda o una tercera oportunidad. Y en ese sentido, este proyecto de ley, impulsado por el gobierno, permite liquidar los activos de las empresas con una mayor velocidad, obtener un mayor retorno por concepto de la liquidación de sus activos, y poder, como te digo, darle una segunda oportunidad para que se puedan parar tanto empresas como personas que puedan declarar sin quiebra. Y en otro tema importante de los últimos días, como lo fue el nombramiento del nuevo ministro de Economía, Félix Vicente, Gutiérrez reconoce su desempeño en Prochile. Solo me resta desearle el mejor de los éxitos, apoyarlo a nivel de gobierno regional en su gestión. Si el presidente lo designó, es porque el ministro de Vicente tiene méritos suficientes. Me imagino que la labor que habrá realizado en Prochile habrá sido bastante relevante, razón por la cual merecido tiene el arriba de nuestra cartera. Pero son múltiples los desafíos que tiene de Vicente, como por ejemplo ponerse al día con el conflicto de la pesca, que afecta a la región debido a la escasez de los recursos. ¡Gracias!